Durante los últimos cuatro años, cada mes, el sistema de transporte público en Bogotá le está quitando la vida a una mujer. Y hoy quiero llamar la atención de las autoridades del distrito para que no quede impune la muerte de Diana Milena Velázquez Molano, de 30 años, que el pasado 25 de octubre fue arrollada por un bus provisional del SITP en el barrio Modelo. Es inhumano, honorables concejales, el trato que ha recibido la familia de Diana Milena. Al día de hoy, 2 de noviembre, no ha recibido ni una palabra de condolencia de parte de la Administración Distrital, que es la que supuestamente controla el sistema integrado de transporte público y debe defender a los usuarios. Señor Presidente, el número de mujeres heridas en accidentes causados por el transporte público en los últimos cinco años es de 4.771 mujeres, lo que equivale al 52% de las víctimas frente a los 4.392 hombres lesionados, que representan el 48% de los afectados. Cinco bogotanos están falleciendo al mes a causa del transporte público y uno de ellos es una mujer. La edad de los fallecidos, a causa del sistema integrado de transporte público provisional en mayor proporción, oscila entre los 25 y los 64 años. En el periodo 2013 a junio de 2017, 9.163 personas han resultado lesionadas en medio de la guerra del centavo y el segundo que combate el transporte público en la capital del país. Y de 8.758 conductores, el 65%, que equivale a 5.685, han tenido al menos dos siniestros viales. Pero también encontramos casos extremos, como el de 21 conductores que han participado en ocho accidentes cada uno. Esto lo ha dicho y lo ha afirmado la Policía de Tránsito. Y esto lo que demuestran, honorables concejales, es que hay una falta de control a la velocidad y a la seguridad vial por parte de las autoridades y por eso estamos proponiendo desde la bancada del Partido Político Mirá capacitaciones a los conductores en las empresas operadoras sobre el respeto a los peatones y a los bisousuarios. Quiero llamar la atención sobre las estrategias de seguridad vial que deben ser aplicadas, no solamente en una semana, mientras el resto del año son descuidados los ciudadanos. Sumado a la crisis económica del sistema, también ahora tenemos que sumar las fatídicas cifras de accidentalidad que han convertido al sistema integrado de transporte público en una amenaza vial. En lo corrido de este año se han registrado más de 622 accidentes por mes, es decir, unos 21 cada día. La guerra del sentado, que aún está viva, y ahora la batalla por el segundo han dejado en los últimos cinco años más de 266 personas muertas en Bogotá y más de 37 personas fallecidas de enero a junio de este año.